buenas aquí estamos en el desmontando como estáis o afrán ha cambiado un poco como estáis viendo en pantalla ha sufrido una leve transformación bienvenidos y bienvenidas al desmontando esa sección donde desmontamos a la ultraderecha de que va esta sección imagino que la gran mayoría ya lo sabéis traemos un vídeo un texto que proceda de una persona o personas que consideramos que están defendiendo ideas o elementos que relacionamos con la extrema derecha normalmente traemos un vídeo como es el caso del vídeo que estaremos ahora pero además contamos en esta sección con una pequeña sorpresita como veis no es juanfran quien está en su habitual asiento aunque uno está un poquito de imaginación podría parecerlo tenemos aquí a gaby con nosotros para acompañarnos en esta en esta en esta sección a gaby ya lo trajimos aquí hace algún tiempo para hablar de cine y extrema derecha se dedica mucho al mundo audiovisual él está trabajando en un proyecto que se llama conceptos básicos y hace muy poquito una más o menos conocida creadora de contenido anti feminista respondió a un vídeo de conceptos básicos así que vamos a intentar desmontando pero antes que nada gaby cómo estás muy bien muchas gracias porque estaba viendo el stream por el móvil y he visto de repente he visto mi cara qué tal cómo vas pues muy bien aquí esperando a ver qué nos cuenta valeria valentina vengo un poco de sorpresa no lo he visto yo voy a ser el que venga de completamente bueno a reaccionar frescura total obviamente el vídeo de conceptos básicos me lo sé porque yo lo grabé así que a ver que nos cuenta yo estoy dispuesto estoy abierto a aceptar críticas y a ver si realmente tiene algún punto que valga la pena claro porque el vídeo al que reacciona qué vídeo es si puedes comentar un poquito de qué va el vídeo el concepto si el vídeo se llama si el vídeo se llama que es la cripto gimia y básicamente pues repasamos este y otros conceptos un poco pues de la rama de la teoría feminista pero sobre todo este la cripto gimia que es como en la historia pues el rol de la mujer ha sido ocultada a veces de forma no diría inconsciente pero sí un poco involuntaria dentro de lo que es el sistema patriarcal y otras veces de manera completamente evidente y obvia y era un vídeo bastante sencillo no dice nada en revolucionario o sea que tampoco sé qué crítica le va a sacar más allá de que somos unos progres y unos rojos y unos aliados supongo pero bueno a ver qué nos cuentan para lo que no no conozcan conceptos básicos aunque estuviendo por el chat que mucha gente los conocéis más conocidos como los dibujos animados de canal red aunque ya no trabajan para canal red pero aparecieron un poco como un proyecto para hacer dibujos animados pedagógicos explicando conceptos algunos más complejos otros más sencillos pero de manera divertida amena y sencilla de hecho son vídeos bastante sencillitos bastante cortos salen muchos otros luego también hay algunas recopilaciones hay algunas colaboraciones la verdad que es un proyecto que está muy 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 chulo y que ahora pues bueno de trabajan de manera independiente siguen haciendo contenido os recomiendo que lo sigáis en el canal de youtube y hoy son nuestros invitados especiales por una cosita que anunciaremos al final del desmontando así que ya podéis quedar porque vamos a reaccionar no os asustéis por lo que veis en el vídeo ya sé que pone una hora no vamos a estar una hora reaccionando al vídeo de esta señora porque nos podemos pegar un tiro en la cabeza pero vamos a ver un buen trocito cuando nos casemos lo quitamos y ya está no voy a estar mucho rato voy a intentar no interrumpir demasiadas veces el vídeo aunque ya sabéis que esto me sale mal ahora bien quién es esta señora que dice en pantalla esta señora es una chica argentina que se llama valentina valentina es conocida por su contenido anti feminista de las pocas mujeres junto a una alienada y alguna personita más que hace contenido abiertamente anti feminista las aliadas de la machosfera de la manosfera más recalcitante y que bueno ella se reivindica como una de las pioneras en hacer contenido anti feminista por parte de una mujer de hecho empezó hace unos cuantos años y es muy curioso porque ya reivindica mucho que está súper invisibilizada dentro de este espacio pero luego en este vídeo va a criticar que a las mujeres no se les invisibiliza en absoluto lo cual cae en continuas contradicciones que vamos a ir viendo es una chica difícil de ver es complejo esto o sea yo he visto cinco minutos o sea estamos hablando de aquí aquí hemos traído vídeos de infoblogger de libertad y lo que surja de roma gallardo de un tío blanco hetero de robert o sea que hemos traído mierda buena aquí hemos traído aquí nos falta hemos traído vídeos hemos traído vídeos de begoña gerpe que también es un anti feminista de pro ya que hemos traído cositas duras hemos traído droga de la buena pues esto estaba en el tope va a estar va a estar en el tope así que las las pigmeakers de la manosfera exacto vamos a hacer vamos a hacer un poco de mansplaining vamos a ver un poquito que nos tiene que contar porque como dice gaby a lo mejor la crítica que nos hace es sensata acorde a argumentos veraces y a lo mejor en dos minutos nos desmonta todo nuestro discurso bueno dos minutos en una hora el discurso así que nada vamos a verlo como sabéis el obedece da muchos problemas de sonido si avisan de si se escucha bien el vídeo si escucháis bien a gaby si me escucháis bien a mí pues ya sabéis que tengo que ir toqueteando las opciones para que se vea por aquí está diciendo una trap wife la anair y simón argentina no de hecho anair y simón la verdad es que la consideramos una rojiparda o sea combina elementos progresistas con elementos conservadores esta tía es antifeminista pura o sea esta es estaba mucho más allá de anair y simón esta es una vergoña jerpe de la vida esta votaría a vox si pudiera ahora vamos a poner el vídeo y como siempre lo iremos parando para ver qué mierdas podemos ir respondiendo vale javi si tienes que hablar tú hablas yo paro el vídeo y con la calma vale vamos para allá vamos a subir un poco volumen voy a poner el vídeo un poco acelerado porque si no tardaremos la vida en verlo vamos para allá va bueno la primera sección es especial 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 y me la pasó ayer hacer swap nuestro querido mod porque tuve un cambio tuve un cambio en un vídeo de un canal que se llama conceptos básicos que por lo que es un canal medianamente conocido que tiene como si 35 mil suscriptores donde suben explicaciones pseudo graciosas este auto perciben graciosas a sí mismas no lo son de conceptos básicos para la redundancia nos ha pegado una primera puya lo acaba de decir bueno acaba de hacer una definición de conceptos básicos como un canal de dibujos que se piensan que hacen gracia pero que en realidad no bueno eso es una opinión subjetiva tú piensas que no hacen gracia que no son graciosos nosotros pensamos que sí quien seguro que no es nada graciosa eres tú durante una hora reaccionando un vídeo de un minuto lo voy a dejar aquí vale dejar ahí y ya con esa información hacer lo que tú quieras vamos para allá vamos a seguir viéndolo en éste está queriendo explicar el concepto de la criptoginia y te preguntarás cómo en qué mierda tengo que ver yo con la criptoginia ahora lo vamos a descubrir lo vamos a poner en modo rápido porque lo vamos a ver entero para entender el contexto de por qué me nombran y de paso lo voy respondiendo porque por qué no vale ahora por en el vídeo de conceptos básicos hola 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 qué tal la vuelta al cole bien ya tienen organizadas las actividades extraescolares de la chavalada yo en cuanto acabemos la turra esta me voy con mi granja la capoeira que no veas los bailes y las bolteritas que estamos aprendiendo a ti bueno a lo que vamos que me lío primero un poquito de autopromoción y es que si no lo sabías hemos sacado una campaña en goteo para hacer una serie sobre mujeres relevantes en la historia porque si nos estaba quedando el canal como un campo de nabos precioso la historia del pensamiento político parecía una película de romanos tú así que como ya el equipo está a sus cosas y no podemos dedicarle todo el tiempo que nos gustaría esto hemos pedido un poco de ayuda para nuevas incorporaciones femeninas y que algunos puedan aparcar un poco sus quehaceres y echarle unas horitas hacer algo de provecho o sea me encanta porque la autopromoción que están haciendo es una campaña de una suerte de crowdfunding para contratar en el canal a mujeres para hacer contenido en el canal sobre feminismo porque el canal se les está convirtiendo en un campo de nabos a ver si vos empezás un canal de youtube con una idea clara de lo que querés hacer en tu canal de youtube finalmente el público que termines teniendo es el único público posible a la temática que vos querés tratar yo no estoy pidiendo por un público en concreto por un target en concreto porque en general youtube funciona al revés a cómo funcionan los productos televisivos o los productos audiovisuales orientados a generar ventas a generar clics a generar visualizaciones a generar rating y es que cuando uno está trabajando en una productora de televisión por ejemplo vas a buscar el producto que quieres venderle a un target de audiencia en concreto ponele si vos tenés una franja también es que como lo estoy viendo en el en el directo y voy con delay acaba de decir en lo que yo estoy escuchando que hemos hecho el crowdfunding para contratar a una actriz porque se nos está creando un campo de nabos no el crowdfunding es para una serie concreta de pensadoras a lo largo de la historia o sea dinero seguimos sin tener en general para para contratar a nadie a nadie nuevo o sea que que además creo que queda claro cuando lo ha dicho ahí vicentín es una es una serie vamos que también podría haber entrado al crowdfunding darnos un poco de publicidad a lo mejor alguien de su de su audiencia hubiese puesto algún dinerillo que la verdad es que lo necesitamos porque valentina sí creo que tiene un pequeño problema de entender el sarcasmo y la ironía o sea es obvio que lo que estás haciendo el vídeo con el tema de que se nos ha quedado un campo de nabos y que necesitamos mujeres y por eso vamos a sacar contenido feminista es es obvio que va con cierta sorna o sea es obvio que es humor o sea no se trata de que estamos haciendo mal el contenido y lo queremos arreglar con feministas no con mujeres con mujeres no se trata de eso se trata de que el vídeo va sobre la criptogenia y es gracioso hacer una suerte de autocrítica humorística sobre el público que ve el contenido y sobre el contenido que se quiere lanzar pero no pasa nada porque valentina como no ha entendido del todo nos está haciendo una clase magistral de que no es que youtube no funciona así y si queréis ampliar el público femenino lo que tenéis que hacer es de base crear otro tipo de contenido y no tú conoces tú que conoces estudias a la derecha crees que es un es es como una especie de característica general de la derecha el no pillar las ironías en no entenderlas porque veo que hay como un patrón de que es por lo general se les da muy mal entender este tipo de depende depende yo creo que lo que dificulta la entender el sarcasmo y la ironía no es una ideología u otra sino tener un pensamiento fanatizado porque por igual no tienes un pensamiento fanatizado o muy radicalizado estás a la que saltas entonces tú has visto un contenido o algo que no te cuadra y en tu cabeza no cabe que eso sea humor y para saltas ojo a la izquierda también nos pasa con ciertas cosas o políticas no entendemos el sarcasmo o no entendemos que se haga humor de hecho le puede pasar a cualquiera a mí me ha pasado pero el hecho de verlo en este tipo de personas tiene que ver mucho más con el hecho de tener un pensamiento pues eso así que el hecho de ser de extrema derecha le podría pasar también a otro tipo de personas pero tiene que ver tan más con la forma de procesar y entender la información y no tanto con la ideología que tengas en este caso yo creo que cualquiera puede entender que esto simplemente es es un intento gracioso de atraer hacia el crowdfunding hacia un contenido que está súper guay que sobre mujeres y que evidentemente eso aunque últimamente te lleve a ampliar el público femenino no se trata de eso de lo que se trata es de lanzar un nuevo proyecto vale dentro de conceptos básicos que pueda ser interesante pero para valentina esto está mal que somos gilipollas el concepto básico no está entendiendo nada están cayendo en una contradicción porque son idiotas y nos no no lo digas así que se lo va a creer deja claro que es humor y que es sarcasmo ahí por la chiqueta vamos a continuar boli toma la merienda en ese horario en esa franja vas a querer producir un programa orientado ese target de audiencia en youtube funciona el revés o sea puedes hacerlo si quieres me parece estúpido me parece estúpido sobre todo cambiar la estrategia a mitad de de valentina no están cambiando la estrategia de nada están lanzando contenido nuevo puto y pelota parte a ti que más te da o sea es que no sé no entiendo nada pero bueno de desarrollo no esta gente tiene un canal de youtube donde explican conceptos básicos x básicos desde su punto de vista has entendido el concepto de la idea conceptos básicos es un canal que habla sobre conceptos básicos muy bien veo que te lo has visto o sea que lo has echado un ojo también una maravilla de análisis valentina me gusta es que esta gente es increíble y se le convierte el canal en un campo de nabos será que los temas que vienen tratando entonces le interesa mayoritariamente al público masculino no debería ser ningún tipo de problema para esta gente así porque se ve que tienen un problema con los vale chavales falacia del hombre de paja bien ya ha llegado por fin porque para esta gente por lo visto tiene que ser un problema que el público sea mayoritariamente masculino porque pues porque patatas pues porque lo digo yo y ya está porque enseñarte las estadísticas la verdad es que tenemos una audiencia femenina relativamente grande para un canal de este tipo exactamente los comparto si queréis pongo los recibos las pruebas empíricas vale cuál es el porcentaje si lo puedes y lo quieres decir por mi otra vez voy a abrirlo ahora mismo si quieres sigue poniendo mientras encuentro lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo esta chica es que claro si el sí conceptos básicos hace vídeos que interesan mayoritariamente a un grupo a los hombres será por el contenido que hacemos interesa más a los hombres gracias por tremendo análisis y que claro como el hecho de querer hacer contenido que también atraiga a las mujeres o hacer contenido más femenino entre comillas es un problema y también ella deduce que debido a eso nosotros decimos que tener un público mayoritariamente masculino es también un problema entonces valentina ya que tú dices esa gilipollez yo puedo decir que entonces todas las estrategias de marketing de cualquier empresa sea visual o no que quiera ampliar sus productos a un grupo femenino también son todos idiotas también tienen un problema no me jodas no me jodas que eso es básico el marketing llegar a cuanto más sectores de población mejor suponiendo que se sea un poco suponiendo que ese sea el problema de conceptos básicos que te lo acabas de inventar pero bueno lo tengo 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 el porcentaje 31 por ciento que yo he visto estadísticas de otros canales y los porcentajes de mujeres suelen estar bastante bajos que por cierto otro otro punto que se me olvidó decir antes el tema es que en la serie que nosotros teníamos de historia del pensamiento político que podéis verla en el canal el problema que le vimos en un momento dado es que eran todo tíos no porque hicimos la serie en base al temario de bachillerato y pues eso empezamos a hacerlo todo guay pero de repente vimos ostras no hay ni una sola tía en la historia del pensamiento político esto es como nosotros sabemos que las hay dónde están en este en este temario y por eso nos preocupó también y pensamos en hacer esta está fatal que te preocupes por eso porque eso demuestra que para ti es un problema que hayan más hombres que mujeres viéndote porque somos así la izquierda somos sectaria y somos terribles la valentina llevamos tres minutos de vídeo de valentina todavía no empezado a criticar la parte ideológica sólo está diciendo gil es que es increíble esta señora como ves no está dando ni una chica vamos a seguir aún cuando es un hombre el dueño del canal entonces la mejor idea que tuvieron para atraer público femenino no es no sé para variar hablar de cosas que puedan llegar a interesarles a las mujeres en general a las mujeres no las feministas no lo que van a hacer claro porque si algo les interesa a las feministas no les puede interesar a las mujeres y viceversa a ver yo creo yo creo que igual estoy muy loco que para hacer un contenido que interesa a las mujeres en un mundo dominado por los roles de género como mínimo si hablas de política tendrás que hablar de cosas que afectan a las mujeres no por ejemplo hablar de siendo siendo el 50 por ciento de la población mundial pues coño es raro no es raro que que no surja la oportunidad de incluir a pues eso al detalle de lo que sé es como si dices oye no hay no hay no hay no hay no hay suficientes pensadores pelirrojos bueno vale se da la casualidad no pero es que creo que no es lo mismo a nivel demográfico la mitad de la población que exactamente además te voy a dar un dato sabes cuál es el partido político que menos votan las mujeres podemos muy cerquita del psoe quiero decir a lo mejor el feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres y hablar de las mujeres y de sus problemas quizá sí que puede importar un poquito a las mujeres así como idea loquísima así como idea y nos hace así como idea mega loca pero bueno si por aquí estáis fijándose en que pone fundación defensa hombre más tratados punto es es una asociación que creo esta señora que pues bueno pues ahí ahí lo dejo que cada uno investigue lo que quiere investigar de esa fundación vale vamos a continuar con el vídeo que si no se nos ha dado las tantas es tratar de captar público feminista bueno un gusto conocerlos canal de conceptos básicos nos vemos del otro lado porque el canal va a morir continuemos el canal va a morir y no es otra cosa que crecer desde que apareció pero va a morir sigamos bueno y si muere muere oye qué quieres que le hagamos y si muere por hacer una serie de mujeres oye pues será una muerte dignísima no creo que ocurra pero oye pues sí suscribo tus palabras dejamos el link en la descripción y el comentario fijado para que puedan entrar compartir o lo que buenamente quieran y aprovechando que tampoco sabemos muy bien de qué hablar hemos decidido meternos en algún charco y hacer un poquito de mansplaining esta semana que no saben lo que es no pasa nada que en un momento o sea me encanta porque se compran todo el paquete se compran el paquete entero de del glosario feminista hace dos minutos estaban diciendo o no qué preocupados que estamos tenemos un campo de nabos en el canal vamos a con conceptos básicos compra el pack entero feminista por usar la palabra mansplaining y tu título el título de tu vídeo se llama educando a un alíade en directo como si decir alíade de esa forma no fuera a comprar el pack de la mansosfera y como si nada de lo que dijeras no fuera a comprar el pack ideológico de la extrema derecha que va en absoluto para nada tienen el pensamiento más el pensamiento más original y resulta que es todo el mismo en todos los canales exactamente igual sí 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 o sea es una cosa vamos súper súper brutal vamos a continuar tratar mujeres para hacer series sobre feminismo dos horas después ni siquiera tres dos están promocionando un acto de mansplaining no existe más plane y no obviamente lo desmonté hace como seis siete años en el canal ojo es que el más pleno existe que valentina lo desmontó hace 17 años que eso es un invento de tina te explico sí 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 bueno no no va a explicar lo que es el más pleno en valentina tú lo explicamos esta semana tocan muchos conceptos de feminismo pero vicentín si tú eres un dibujo blanco y no sabes que vamos a hacer una cosa como va a nombrar un montón de estos conceptos lo que voy a hacer es corregirlos explicarlos correctamente o explicarlos simplemente porque este tipo acaba de hablar de mansplaining y ni siquiera se dedicó a explicar un segundo que se suponen que es el mansplaining vendría a ser el la costumbre social la sociabilización de los hombres que los hacen sentir autorizados a interrumpir a explicarle conceptos a las mujeres es primo hermano del mante roping por eso por eso los mezclé esto se dice cuando no les pasó nunca que en la oficina dicen algo y no les dan bola y después un hombre lo dice y a él sí que le hacen caso o no ves cuando un hombre así en su prepotencia absoluta de hombre porque es prepotente porque es hombre porque todos sabemos que la prepotencia es una característica exclusivamente masculina esto lo has dicho tú y te lo acabas de sacar del culo evidentemente aquí nadie dice que la prepotencia sea una cosa únicamente masculina pero bueno tiene que añadir estas gilipolleces a sus argumentos porque es que si no no se sostiene nada de lo que dice pero bueno vamos a vamos a acabar con lo que estaba comentando te explica algo que vos ya sabes eso eso es el mansplaining que vendría a ser otra forma de referirse al sesgo de confirmación porque si vos solo estás poniendo tu atención sobre los hombres que te explican cosas y no sobre las mujeres que te explican cosas o sobre la gente en general que te explica cosas o sobre la gente en general mal educada y prepotente que te explica cosas entonces evidentemente ahí ya tenés el surgimiento de una concepción que se va a utilizar discursivamente para defender discursos políticos ideológicos dije discursos muchas veces pero creo que se entendió claro lo que está diciendo ella es que el mansplaining es decir el hecho de que de forma mayoritaria los hombres tengan tendencia a interrumpir a las mujeres en espacios de debate donde hay cierto número de personas se debe a un sesgo de confirmación es decir como queremos ver el mansplaining solo nos fijamos en el más planning y por lo tanto así confirmamos el más planning claro ahí hay un pequeño fallo de donde surge en primer lugar porque si para poder ver el más planning tiene que existir previamente que decir si es un sesgo de confirmación lo que quiere decir es que yo quiero ver eso pero como quiero ver eso en primer lugar si el concepto no existe la cuestión es que el concepto se crea lo crea una señora en un ensayo político y lo hace en base a datos y argumentos es decir se hacen estudios sobre el tiempo de intervención masculina y femenina en los espacios la cantidad de intervenciones femeninas y masculinas en los espacios la cantidad de interrupciones estas cosas así como locura se pueden medir y se ve que una de la manera de las maneras que han tenido las mujeres de ser silenciadas es en los espacios de debate los espacios de intercambio de opiniones donde más se les han inmuneado y no tiene que ver con que los hombres de manera natural sean prepotentes e interrumpan tiene que ver con el papel que cada rol tanto masculino como femenino se ejerce en la sociedad y sólo tienes que ver un patio de colegio para darte cuenta de lo que estoy hablando de cómo ocupan los espacios los hombres y cómo ocupan los espacios las mujeres que tú me vengas a decir que hace siete años lo desmontaste diciendo que es que es un sello de confirmación y que era mentira yo de verdad yo te invito a que lo miramos un día yo te invito a que lo miramos vayamos a espacios de debate y miramos el tiempo de intervención de los hombres y de las mujeres es más yo te invito a que recuerdes cualquier espacio de debate que hayas tenido especialmente en el debate público cuanto más público mejor y me digas cuántas mujeres han intervenido enrollándose más de cinco minutos hablando de sus mierdas y cuántos hombres lo han hecho yo te invito porque es que la típica persona que se enrolla diez minutos o cinco minutos hablando de su libro es tan probable que sea un tío que asusta incluso aunque el espacio esté mayoritariamente ocupado por mujer sí porque también nos nos educan así nos educan a los hombres a dar nuestra opinión y a saber y a conocer y también en es que también el contexto de que los hombres han tenido acceso a educación antes de las mujeres y acceso a ese poder también les ha hecho que por lo general se considere que el hombre es el que es el que sabe y cuando las mujeres han entrado en esos espacios pues el hombre ha tenido esa costumbre de ser el que tal y el que le explica a la mujer fuera del espacio tal y eso se y eso a usar rastra y al mismo tiempo la mujer se la educa en la en ser comedida y en guardarse su opinión y en a lo mejor estoy equivocada en dudar en todo esto o sea que incluso si no existiese el mansplaining o no se hubiese explicado no se hubiese definido está claro que también se nos educa de esa manera y que eso ya se lo atribuyes al patriarcado o no vale discutamos eso pero él es completamente evidente que a los hombres no solo se nos ha educado así sino que por por historia hemos tenido más acceso a conocimiento de manera completamente injusta pero ha sido así y eso no sé no sé si eso lo pondría en duda valentina diciendo que ni siquiera existe el patriarcado cuando no sólo eso yo diría que como psicólogo que yo soy te puedo decir que el síndrome del impostor es algo que sufren especialmente las mujeres y que a la mujer se la cuestiona mucho más y te puedo poner ejemplos concretos yo te invito a preguntarle a los hombres uno por uno quién cree que podría vencer a un oso y te voy a asegurar que muchos hombres dirían que sí pero aparte de eso te puedo citar mira un ejemplo muy famoso de mansplaining en este caso que no tiene que ver con espacios públicos tiene que ver por ejemplo un vídeo muy famoso que se dice de una pesmerga que estaba disparando con un rife francotirador en irak las pesmergas o las las ipg kurdas son bueno de las mejores unidades militares que existen no tanto por su entrenamiento sino porque viven en una zona de guerra constante y además como han sido alidad de eeuu están muy bien equipadas están acostumbradas a la guerra pues las pesmerga además las ipg kurdas de veces cuando suben vídeos a internet para promocionar la causa del kurdistán pues hay una chica joven que subió un vídeo disparando con un río francotirador y hay un disparo que está a punto de matarla ella se ríe a que no adivinas de que están llenos los comentarios de hombres explicándole cómo tiene que sostener el rifle porque es que claro en call of duty lo sostienen mejor entonces valentina qué me estás contando ya defiende otra causa mira lo de la defensa de los hombres maltratados tiene más futuro que tú negando el más pelín en un vídeo de mierda es además muy feminista defender a los hombres maltratados eso no se está dando cuenta está súper bien está súper bien me parece una causa súper guay pero hombre negar el más planning por favor vamos a seguir de verdad que si lo llevamos seis minutos y hablando de la criptoginia porque está preguntando mister r 26 b 2 que es eso la criptoginia la criptoginia es el nombre que se le ha puesto a esta costumbre que ha habido históricamente de de alguna manera borrar o ocultar a las mujeres que han tenido algún tipo de relevancia en descubrimientos históricos en la cultura etcétera es lo que también han llamado el efecto matilda que es básicamente lo que nos hace el feminismo ahora a las mujeres anti feministas esto ha estado de la machofera de todo esto que hubo el año pasado lo voy a compartir ahora un segundo porque sabía que este tema iba a surgir hubo el año pasado como una oleada de nerviosismo e interés particular por nuestro nicho porque se daban cuenta de que los pibes nos están tragando el discurso victimista y dogmático que le dan en los colegios por ejemplo para hablarles sobre género y para explicarles por qué por el simple hecho de haber nacido por tanto una pija los va a convertir de por vida en enemigos del feminismo y por tanto también enemigos de las mujeres porque para claro sabes qué pasa que si hablas de las putas mierdas que no sabes dices tonterías yo voy a presuponer que eres una ignorante voy a suponer que eres ignorante y que no sabes en qué consiste en las clases de igualdad que por cierto yo de clases de igualdad y te puedo asegurar que lo último que digo es que los hombres son enemigos de las mujeres por tener pene te puedo asegurar que esa es una de las últimas cosas que yo digo cuando intento enseñar a mis chavales nociones básicas de igualdad